La mujer, no se trata de eso, esta enseñanza. Entonces, este hombre toma a esa mujer, convive con ella el resto de su vida, para Dios usó su oportunidad, la usó bien y hay bendición por el solo hecho de haber hecho las cosas bien. Bendiciones naturales. Naturales es como no comer algo malo, el cuerpo no está diseñado para comer veneno, entonces está diseñado para que si nos alimentamos con los alimentos orgánicos o alimentos que sabemos que no son nocivos para nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a funcionar perfecto. En Dios es lo mismo. Usamos nuestro matrimonio o la capacidad de casarnos y de tener una relación con una persona, de tener una relación íntima, de tener una relación sentimental estable y de formar una familia, si lo usamos bien, nos va a ir perfectamente bien, como si nos alimentamos bien, nos va a ir bien. Entonces, alguien dice, bueno, yo cuando era joven en este mundo está totalmente todo desvirtuado, obviamente, los animales en un principio no comían carne, ahora comen carne, Dios había planificado otra forma de las cosas, pero esto está desvirtuado, la Biblia dice que la creación clama a una para ser liberada de la corrupción. Voy a tratar de hacer el video más corto, quiero que tengan un poquito de paciencia, realmente quiero que comprendan perfecto porque hay muchas preguntas y quiero responderles a todos y voy a tratar de seguir con los casos prácticos en este primer matrimonio que es en Dios, el matrimonio, el primer matrimonio, el primer casamiento, el de Dios. Entonces, si alguien de repente luego con el tiempo dejó esa pareja, se separaron por algún otro motivo y fue una aventura, entonces eso fue un pecado, quedó como un pecado, lo que tendría que haber sido un matrimonio que terminó siendo un adulterio o una fornicación, como un pecado. El término es indistinto, adulterio y fornicación es indistinto en la Biblia. Aclaro porque algunos piensan que las fornicaciones fuera del matrimonio, el adulterio dentro del matrimonio, etc. El término en la Biblia es indistinto, es el mismo, se usa para las dos cosas. Entonces, alguien dirá, bueno, ahora qué pasó, yo tuve una pareja, conviví un año, luego me separé, ahora estoy con mi segundo marido, que tengo tres, cuatro hijos, entonces la perfecta voluntad de Dios era con el primero. Lo usó mal, bueno, lo otro es una improvisación, es decir, vamos a tener que remar un poco más. Ahora, ¿qué podemos decir a esa persona? Que no, que vuelva, como usó su primera bendición y según lo planeo por Dios, que vuelva atrás, deje a su marido con tres hijos y vuelva con el otro hombre que a su vez tiene una mujer con dos o tres hijos más. Eso realmente es imposible. Dios siempre dio concesiones, como dio la carta de divorcio a través de Moisés, a causa de la dureza del corazón, pero fue permitido por Dios el divorcio. Yo sé que esto es algo que a muchos les va a rajar las vestiduras porque les es más fácil caer en ese aspecto de la Escritura porque ellos tienen una vida de 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio. Pero eso a mí no me da derecho a no tener misericordia y a no predicar lo que es de Dios. Lo que es de Dios es lo que es. Yo trato de estar en la perfecta voluntad de Dios y le recomiendo a toda persona que una vez que se case no se separe. Luche contra viento y marea, luche, luche y cuando se canse y ya no pueda más, siga luchando. Y cuando se canse otra vez y no pueda más, pida consejo, pida consejería, busque a Dios, llore en la presencia de Dios porque hay mucho en juego en un matrimonio. Nunca una persona puede separarse. Es lo último que un ser humano tiene que hacer porque las consecuencias son devastadoras para los hijos, para uno mismo, en la vida espiritual, en la otra persona y demás. Sabemos que es así. Entonces, una persona que ya, hablamos de un incrédulo por supuesto, que no sabía qué es lo que estaba haciendo, vivió con una joven 10 años o dos semanas o un mes, esa era su primera oportunidad, su bala de plata era el momento en que Dios le iba a bendecir, era el momento de usar su beneficio de poder casarse, es como el beneficio de poder comunicarme con Dios, lo puedo usar o no lo puedo usar. El matrimonio es lo mismo, dejará el hombre a su padre o a su madre, se unirá a la mujer y se harán una sola carne. El que se llega a una mujer, se hace una sola carne con ella. Alguien dirá, bueno, yo ya me casé, me junté de hecho, ni me casé siquiera. Cuando una persona ya decide convivir con otra persona, ese es el casamiento para Dios. Ese es el casamiento. Lo demás es un ritual, es una actitud de fe. Ir a una congregación, si yo soy soltero, digo, quiero hacer las cosas bien, sé que Dios me da la autoridad para estar con mi mujer, pero quiero ir y hacer una ceremonia, como cuando uno acepta a Cristo, hace una ceremonia, pero tranquilamente uno puede hacer una ceremonia, uno puede aceptar a Cristo a través de la radio o en cualquier lugar, o como el bautismo, bautizarse en cualquier lugar, o simplemente no bautizarse, o no tener chance de bautizarse. Quien anda en el desierto acepta a Cristo, no sé dónde se bautizaría. Quizás termina muriendo en desed, pero acepta a Cristo. Entonces el bautismo, dice la Biblia, que no quita el pecado de nadie, es la aspiración a una buena conciencia. Entonces, es importante recalcar esto. Una persona incrédula, que antes tuvo una vida, vivió con una persona, una convivencia con dos o con quien fuere, pasado el tiempo, toma una pareja, la cual es estable. Dios entonces le dice que como una persona llegue así, se quede. Porque no podemos enmendar y desandar todo lo que pasó. Porque la primera persona con la que supuestamente uno convivió, hablamos de este caso hipotético, habrá sido cuando, 20 años atrás. Luego tuvo una segunda mujer con la que estuvo un tiempo, tuvo un hijo y se separó y ahora está con la tercera, pongamos, y tiene cuatro hijos, con ella convivió 15 años. Y con la otra estuvo tres años y con la primera estuvo ocho meses. La perfecta voluntad era quedarse con la primera, según los términos de Dios. Ahora, ¿llegó a Cristo en esas condiciones? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Hacer un casamiento con una boda de blanco? ¿Con tres hijos en el altar acompañándolo? ¿Y con el hijo de la segunda matrimonio esperándolo, llevándole los anillos? Eso es algo ridículo. Realmente es algo ridículo. Porque la iglesia no tiene el tiempo para dedicarse a este tipo de ceremonias que no forman parte de la esencia de la fe. Porque esa persona ya hizo su vida así, ya llegó.